Música 15 más uno, más uno Engancho en el cuerpo, escupe fuego y bota humo Con el 15 más uno y yo fumo Y si otro se cayó muerto, de la pena yo me vacuno Con el 15 más uno y yo sumo Y 7 kilos en el puerto, y yo me voy a ganar mi punto Y con el 15 más uno y yo fumo Y perdona el padre nuestro, a mí no me mata ninguno Si te supieras donde he crecido, lo que he sufrido Entenderías por qué de nadie me fío Sabio consejo de gitano viejo me dijo Que proteja a mis hijos y multiplique mis alijo y me bendijo 8 centímetros y una puca Y se la dio a que menos problemas se busca Si se buscan aquí la vida brúca A mí nadie me asusta, desaparecen como el humo de una juca Tenemos un corazón con o sin razón Y en la que suena toco, 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 to' Qué sensación, aquí no hay miedo, dime cuántos son Que van a ver que esto es real, aquí no hay televisión Y con el 15 más uno, más uno Engancho en el cuerpo, escupe fuego y bota humo Con el 15 más uno y yo fumo Y si otro se cayó muerto De la pena yo me vacuno Con el 15 más uno y yo sumo Hice 7 kilos en el puerto Y yo me voy a ganar mi punto Y con el 15 más uno y yo fumo Perdona, padre nuestro A mí no me mata ninguno Y míralo, como el tiempo ha pasado Par de manos presos Enemigos secuestrados y el que está al lado Ese bueno mira, ese es demasiado Y luego se entera que está matado y ese que sale al lado Yo no le tomo a los rayos, ni a estos payos Yo soy un gallo, al envío solo callo Archivo a todos los desmayos Esperando que caiga como agua de mayo No me hagan disparas que por mi rap Que no fallo Man, God, forgive me Cause all these bitch enemies Give me reason Tú vigila as motherfucking Britain Estamos haciendo tiki Pues que se piquen Todavía que se lo apliquen Y por su vida supliquen My baby, díken Cuanto risión Tantos payasos van de duro Y quisiera ser mi clon Pero te juro que no quiero sin millón Que yo he tenido más de dos Dime tú de qué valió Lo que quiero es 100 Conducir un Porsche Cayenne Que los conciertos pa' mentir en el sotén Estos cabrones no se creen en lo que ven O la Ninta y la Iocen Y me is my girlfriend Con el 15 más uno, más uno Enganchando el cuerpo Escupe fudo y bota humo Con el 15 más uno y yo fumo Y si otro se cayó muerto De la pena yo me vacuno Con el 15 más uno y yo sumo Y 7 kilos en el puerto Y yo me voy a ganar mi punta Y con el 15 más uno y yo fumo Y perdona Padre Nuestro A mí no me mata ninguno No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!